Se viene ya el primer evento digamos fuerte, primer evento serio, llamémoslo así, porque One to Watch no es un evento serio en el sentido que, aunque hace bajar el mercado, lo hace bajar más por pánico realmente, pero pues las cartas no están mejoradas. Viene el Road to Knockout, que lo puso EA, de una vez les digo, amigos, amigas, estas cartas no van a mejorar en la otra ronda, en la otra ronda, en la otra ronda y cuando que hay campeón, no, seguramente eso lo van a mejorar en el grupo, igual vamos a ver mañana o el viernes de qué se trata el evento así, bien, bien explicadito. Por ahora sabemos que es lo normal, estos Road to Knockout Stage, que a veces sale y está bien. Este video es para qué, primero, viene Messi, viene, ahí sí le voy a pedir ayuda a mis amigos argentinos que están en llamada, viene Valverde, viene Foden, ¿cuál otro sale? Teo Hernández, Rafinha y nada más. Bueno, les digo, tremendos jugadores, gracias Santi, tremendos jugadores, eso hace que vaya a haber un bajón fuerte del mercado para mí, por lo menos antes que salgan, ese viernes va a haber bastante pánico, seguramente. Los que hicieron a Valverde, yo no les voy a decir, si ven, yo les dije, no se hagan a Valverde, no, no, pues el tipo es muy bueno y lo que tú quieras. Ustedes no podían saber que él lo iban a poner como en esta promoción. Ahora, ¿qué suele pasar con esas cartas cuando ya ustedes las tienen? Un ejemplo, se acerca el partido, hay que ver obvio cómo los van a poner a mejorar, pero si se acerca el partido la carta va subiendo. En el partido de pronto no lo ganan y la carta ahí baja, pero otra cosa que pasa, supongamos que tengan que ganar dos partidos o tres partidos, pongámosle, para subir, no digo que sea así, solo supongamos. Ganan uno, suben, ganan el otro, suben, pero cuando gana el tercero normalmente ahí, cuando ya ganan el tercero, baja. Y la gente se pregunta por qué. O cuando ya le van a subir o le suben la media. Y eso pasa normalmente porque la gente empieza a comprar, 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 y ya cuando pasa eso, venden, 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 y baja. Así que tengan mucho cuidado. Digamos si Messi y Foden filtrados es un poco raro, ¿no? Muy rápido. No, de hecho estamos a miércoles y salen el viernes. Antes no lo filtraron en el FIFA 22 estos desgraciados. Estoy bien vivo. Ya los tienen todos, solo los tiraron. Claro, no los están tirando, que es diferente. Entonces, gente, no sé, un jugador como Rafinha, miren su precio, cómo ha estado estos días, como Foden. Y en el momento de recompensas, en el momento de recompensas, si cazan gangas, pues esos jugadores se van a usar de pronto para FUT Champions y pueden llegar a pegar una subidita ahí y ahí los venden ustedes. Es un medio consejo así, cortico, que les puedo dar para eso. A ver, ¿qué otra cosa les puedo contar acá? Ah, bueno, gente, no voy a hacer review de Gakpo, pero ya probé a Gakpo, el Gakpo es un sí o sí. Pero si a usted no le han funcionado los jugadores altos, como lentos y lentos al girarse y eso, de pronto él no le funcione. Con una conexión medio-medio, el tipo sí se gira bien, porque ayer tuve un partido con una conexión decente y el tipo se giraba muy bien. Patea bien, me parece un muy muy buen elemento por tan pocas monedas. El único SBC que en este momento vale la pena es Gakpo. Pero ahora estoy probando esa layout y eso y pues siento que tiene que haber otra mejora en layout para que ustedes le sientan realmente una diferencia con el anterior por ahora. Por ahora vamos en eso. ¿Listo? Y ya. Pues bueno, mentiras, otro batico más. No voy a llegar igual a los minutos de la publicidad, gente, así que tranquilos, no es por eso, sino para que sea un video pues con más información. Normalmente, más tardecito puede bajar un poco el mercado. La gente vende por haber jugado Rivals. Mañana en Recompensas, Tukituit, después empieza a subir después de Recompensas, porque la gente compra para Food Champions. Y el viernes puede bajar por el miedo al evento. Y por la noche, tarde, o en la tarde o en la noche, ya empieza a subir porque la gente empieza a comprar para Food Champions. Para que lo tengan en cuenta. Se les quiere bendiciones, otro video cortico informativo. Adiós.